La noche de día La noche de día Muchas felicidades a todos los trabajadores de Bolivia y el mundo ¿Qué les habla? ¡Sax! Ay, que madrugas, Dios me lo ayuda, con locura yo venderé Sigue trabajando con mucho amor y verás como se irá bien La noche de día seguimos trabajando, en lluvia y sol seguimos trabajando La noche de día seguimos trabajando, en lluvia y sol seguimos trabajando Dios está mirándome, sé que hoy mira muy bien Al que madruga, Dios me ayuda, con locura yo venderé Dios está mirándome, sé que hoy mira muy bien Al que madruga, Dios me ayuda, con locura yo venderé ¡Sax! 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 Al que madruga, Dios me ayuda, con locura yo venderé Sigue trabajando con mucho amor y verás producir el bien ¡Mamos! ¡Vamos, manos, sonrilo que suene, que suene! Más guapas, abrazando a todos los trabajadores de Bolivia y el mundo Más guapas, sonrilo que suene, que suene Sigue trabajando con mucho amor y verás como se irá bien Usted no se trabaja, ya no se trabaja, ya no se trabaja El que madruga dio su ayuda Con locura yo venderé Sigue trabajando con mucho amor Y verás producir el bien ¡El bien!